Música ¿Qué tal mis queridos amigos? Nuevamente les saluda el psicólogo Humberto del Castillo Drago En esta ocasión vamos a seguir profundizando sobre el tema de las heridas afectivas Por eso este audio se llama Reconociendo mis heridas afectivas Y es la segunda parte de un audio que hace algunos días publicamos Miren, hemos estado hablando de la necesidad que todos los seres humanos, que tú y yo Vivamos la reconciliación personal Para eso te invitamos a que escuches el audio anterior Para que puedas entender un poquito la lógica Pero de todas maneras nosotros hemos hablado de un proceso de reconciliación personal Que tiene cuatro pasos El reconocimiento, la aceptación, el perdón y la reconciliación con el otro Repito entonces mi querido amigo, reconocimiento, aceptación, perdón y reconciliación con el otro En este audio entonces nos vamos a concentrar en el interesante tema del reconocimiento ¿Qué es el reconocimiento dentro de lo que es la reconciliación personal? Un tema importante que tiene que ver con el reconocimiento es el del conocimiento personal El conocimiento personal es fundamental para avanzar en nuestra realización personal y felicidad plena Es muy importante entonces conocerme a mí mismo, encontrarme conmigo mismo Los cristianos, los cristianos, los católicos que queremos vivir nuestra fe Que queremos avanzar en lo que llamamos santidad en la vida cotidiana, en la vida cristiana auténtica Estamos invitados a avanzar todos los días en este conocimiento personal El conocimiento personal es un medio para descubrir a Dios y descubrir lo más íntimo y hermoso de nosotros mismos Sin embargo, querido amigo, querido hermano Hoy en día vivimos muy acostumbrados a vivir fuera de nosotros mismos A vivir lo que en algún momento hemos llamado alienándonos, despersonalizándonos Muchas veces de manera superficial Incluso a veces no tenemos un proyecto o sentido de vida Y vivimos de manera reactiva Lo ideal sería vivir de acuerdo a nuestros valores y principios Haciéndonos proactivos y responsables de nuestra vida Hoy también es muy común que nos victimicemos y andemos Echándole la culpa de nuestros desaciertos a todo el mundo A mi papá, a mi mamá, al novio, a la novia, al enamorado, a la enamorada Al esposo, a la esposa, al profesor, al jefe, al rector, al director, a la jefa La victimización hoy en día es muy común Y ello evita que nos responsabilicemos de nuestras vidas Y claro, en ese contexto De vivir hacia afuera, preocupados por lo material Muchas veces nos enfermamos psicológicamente Hoy en nuestra ciudad Hoy en nuestras ciudades, en nuestros países Es muy común la depresión, por ejemplo O los trastornos de ansiedad La bipolaridad Yo varias veces he comentado ya que En una semana me llegaron tres o cuatro personas Deprimidas Con episodio de depresión mayor Entonces, ante este tema Se trata de volver sobre nosotros mismos Se trata de cultivar nuestra vida interior Nuestra vida espiritual Pero también Organizar nuestra vida psíquica, psicológica Afectiva y emocional A veces no queremos enfrentarnos A nosotros mismos No cultivamos nuestra vida psicológica No la cuidamos Y claro está, nos enfermamos Tenemos miedo de ir al médico Tenemos miedo de ir al psicólogo A veces nos confundimos Y vamos al psiquiatra Y más bien lo que teníamos que haber hecho Es ir al psicólogo Para que el psicólogo clínico Haga una evaluación Un diagnóstico Y el mire Si es que efectivamente uno necesita O no se ha remitido A psiquiatría Hoy hay muchas maneras Hoy De cultivar y cuidar Nuestra vida psicológica y salud mental No necesariamente hay que ir al psicólogo Para hacer trabajo Personal Aunque a veces si lo necesitamos Si necesitamos ir al psicólogo Y no vamos Nos vamos a enfermar Es como tener un dolor de cabeza O del brazo Y no ir al médico Si estoy triste varios días o semanas Si no controlo mi ansiedad Mi ira O si tengo que elaborar un duelo Seguramente tengo que ir al psicólogo Yo recomiendo ir primero al psicólogo Antes que el psiquiatra Cosa que ya varios me han escuchado Pero hay que añadir que hay otros medios La consejería O la dirección espiritual Los talleres De crecimiento personal Distintos libros Entonces Por eso es que es muy importante Saber Que estoy invitado a vivir la virtud Y la reconciliación personal En cada día Cada día ¿Qué quiero decir con esto? Que tú estás invitado A vivir la armonía interior A rescatar tu unidad interior Para que las tres dimensiones Constitutivas Apunten a vivir la virtud Y la vida cristiana auténtica Entonces en ese contexto Es muy importante avanzar En el reconocimiento De nosotros mismos No es fácil Cuesta Duele Normalmente negamos la realidad No la queremos ver Es más fácil vivir adormecidos Y anestesiados Vivimos en una sociedad Que genera adicciones Dependencia emocional Por ejemplo Se trata entonces De reconocer Quienes somos Las cosas buenas Los dones Los talentos Pero también Los defectos Las cosas que necesitamos mejorar En el libro Reconciliación de la historia personal Hablamos de detectar La herida O el acontecimiento Que nos duele Hay distintos hechos Y acontecimientos En nuestra vida Que no aceptamos Y que incluso No hemos reconocido Ni siquiera Por eso el primer paso Es reconocer Que hay algo En nuestra vida Que nos causa Tristeza Dolor Ansiedad Miedo O rabia Es ser consciente De lo que me duele Es enfrentar el hecho Aunque me duela Es reconocer mi herida Detectarla Enfrentarla Por ejemplo A mi me duele La separación De mis padres O vivo triste Por la muerte De mi padre Vivo ansioso Por el abuso sexual Al que fue sometido Si no reconozco Acepto y perdono Mis heridas afectivas Normalmente vivo Triste y ansioso Y eso se puede detonar En una depresión mayor En una estimia En un trastorno De ansiedad generalizada Me puede enfermar Voy a poner algunos ejemplos Llega un consultante De 22 años Es abusada A los 5 años Nadie sabe Eso Hoy en día Se le plantea Con un tema De ansiedad O Bastante Inseguridad No Miren como Como eso afecta Una consultante De 28 años Pésima relación Con la madre No sabe Quien es su padre Consecuencia Vida sexual Desordenada Y luego dudas De su identidad sexual Consultante De 15 años Padre autoritario Madre sobreprotector Y controladora Poca valoración Personal Hoy en día Inseguridad Ansiedad Y estilo pasivo De comunicación Son temas Queridos amigos Que hay que enfrentar Y que hay que manejar ¿No? Por eso Se te invita Entonces A reconocer Tu el día A saber Cuál eres Ese es el primer paso De este proceso De reconciliación Personal Te invito entonces Querido amigo A seguir escuchando Los audios A crecer Donde hay varios audios Sobre las teorías Efectivas Te invito entonces También a que busques El libro Reconciliación De la historia Personal Si estás en Colombia Llama al 444-8847 444-8847 Y si estás En cualquier Otra parte Del mundo Busca El libro Reconciliación De la historia Personal En Amazon Punto com Amazon Punto com La versión Digital Para Kindle Ahí lo encuentras Muy bien Mi querido amigo Te mando Un fuerte abrazo Los mejores deseos Para ti Y te deseo Que cada día Vivas más La virtud La rete Que como bien sabes Es la reconciliación De la facultad Del ser humano Hasta la próxima